Llegaron las fiestas y todos sabemos lo que eso significa. Pasteles, buñuelos, suéteres feos. Gracias, Tialupe. Pero hay un regalo incluso peor que un suéter feo. Regalar a un animal. Ahora, sé que esto puede sonar confuso. Después de todo, este es un anuncio de servicio público de PET. Y, por supuesto, amo a los animales. Por eso es que estoy aquí, para decirte no los regales. Jamás, en serio, no lo hagas. Ni para Navidad, ni para el Día de la Amistad, ni para el estreno de tu temporada favorita de tu novela. Porque después de eso, de que se quitan los adornos de Navidad y acaba la emoción, mucha gente se da cuenta rápidamente que cuidar a un animal es mucho trabajo. Y es por eso que muchos perros y gatos terminan abandonados en las calles o los dejan después en un refugio de animales. Si bien los suéteres feos son un mal regalo, no se pueden acercar en lo absoluto a lo malo que es primero hacer sentir a un animal como parte de tu familia y luego echarlo a la calle. Así que, adelante. Regala a tu persona favorito ese suéter feo. Sé como Tialupe. En realidad ella es buena. Tiene mal gusto, pero es buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!